Tiene la palabra el diputado Marti Arena. Gracias, señor Presidente. Hoy hemos asistido a un hecho lamentable que lesiona a la democracia y particularmente a este poder legislativo. Una vez más, el gobierno de Cambiemos demuestra un claro desprecio a la política y a las instituciones, porque no creen en la política, subordinan la política a la economía y a los intereses económicos, sectoriales y empresariales. Los escuchamos decir en los medios una cosa y hacen otra. Los escuchamos decir que son democráticos, que buscan el consenso, que quieren debatir, que les preocupa a los problemas de la gente y acá están, miren, esta imagen desolada, las bancas vacías. Y hay que considerar que son gobierno, que tienen que asumir la responsabilidad, que son los responsables de solucionar los problemas. Para eso el pueblo argentino los votó en su mayoría. A los problemas, señor Presidente, hay que afrontarlos, nunca evadirlos. Acá hay un problema planteado. Y yo quiero hacer un reconocimiento a cada uno de los señores legisladores que hoy dieron su presencia acá, porque están y estamos comprometidos comprometidos y nos sentimos también responsables en la búsqueda de una solución. Acá la situación, señor Presidente, no da para estar escondidos detrás del telón. Acá espero y hago votos, llamo a la reflexión al bloque oficialista y al Presidente como máximo responsable del gobierno de que facilite el debate. Es necesario que este tema se lo analice, es necesario encontrar una solución. Pero, señor Presidente, el problema central radica en la concepción de la política y en este modelo económico, con esta política tarifaria que considera al ciudadano argentino como un número, una estadística más. No piensan en el hombre argentino, en la mujer argentina. No piensan que son seres humanos, de carne y hueso, que tienen necesidades, requerimientos y también sueños. Mire, brevemente les voy a contar, señor Presidente, señores legisladores, lo que pasa en mi provincia de Jujuy. Los jujeños hoy no dan más con la inflación, no dan más con los tarifazos, con la desocupación y la pobreza que día a día sigue creciendo. La gente está muy endeudada en dos y tres tarjetas de crédito, totalmente indefensa. La gente no sabe lo que le están cobrando las tarjetas de crédito, que son usureras. Mire, si usted le cuento esto, no van a creer. El gobernador de Jujuy, ex radical, que ya renunció a reivindicar a las grandes banderas nacionales, la justicia social, que hoy es parte ya prácticamente del partido del PRO, le hizo una propuesta verdaderamente humillante a los empleados públicos provinciales y municipales de Jujuy. Le ofreció como recomposición salarial 5%, escuchen bien, esa es la oferta que le hizo el gobernador de Jujuy a los empleados públicos de mi provincia. ¿Qué vamos a decir? La situación que viven los jubilados y los pensionados, porque ya lo analizamos acá. Los pequeños productores se los vencidos, señor Presidente, en mi provincia, con sus manos callosas ya caídas, sin fuerza para luchar, sin fuerza porque no hay incentivo a la producción y al trabajo. La inmensa cantidad de pobres e indigentes. Mi provincia encabeza el ranking nacional. Cuando la media nacional es 31,4, en mi provincia alcanza el 35%, señor Presidente. Muchos de esos comprovincianos no acceden a las tarifas sociales. Y qué vamos a hablar de las familias jujeñas, que se desintegra día a día porque tanto el hombre o la mujer, el padre o la madre, tiene que emigrar de la provincia en busca de otros lares, en busca de un destino que hoy no encuentra en su provincia. Y se desarma el núcleo familiar, se desintegra la familia, los hijos terminan creados por sus abuelos o en la calle. Y qué les puedo decir de los jóvenes de Jujuy, cada vez hay más jóvenes que caen en la droga, en el alcohol, en el delito, porque hoy mi provincia es una desolación. Es parte de esta Argentina, de esta Argentina que no hay incentivo. El gobierno nacional está proponiendo a los argentinos no una vida, sino un calvario, señor Presidente. Y acá es donde nosotros desde la política tenemos que volver a poner la política por encima de la economía. No coincidimos, tenemos profundas diferencias conceptuales y filosóficas con el gobierno que ha subalternizado a la política, a la economía, para beneficiar sectores que verdaderamente estos dos años se han enriquecido a costa del empobrecimiento del pueblo argentino y del pueblo jujeño. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.